En este canal hemos presentado diversos casos que cuentan con varias semejanzas, pese a no haber sido cometidos por el mismo autor. Estas particularidades van más allá del mismo lugar o de la parecida forma en que se concretan. Muchas se replican en masa o en varias situaciones las cuales se reproducen incluso en distintos países. La mayoría de protagonistas se aprovechan de la sensibilidad de una o un grupo de personas para conseguir sus ambiguas ambiciones. Muchos se han beneficiado bajo circunstancias iguales o similares. Tal es el caso de las diferentes sectas presentadas en este canal. Esta vez conoceremos un suceso que aterró a la población mexicana en la antigua década de los sesentas. Ansiosos Investigaciones presenta el caso de la gran sacerdotisa Magdalena Solís y la secta de Yerbabuena. Todo comenzó en los últimos meses de 1962 en La Yerbabuena, municipio de Villagrán, Tamaulipas, México. Cuando los hermanos Santos Hernández Rivera y Cayetano Hernández Rivera idearon un plan maestro para estafar a la comunidad haciéndose pasar por sumos sacerdotes de una deidad antigua, además de prometerles que les sería revelada la ubicación de un tesoro prehispánico escondido entre las montañas, a cambio de que la gente les diera sus posesiones, servidumbre, lealtad, veneración y hasta su vida misma. Los Hernández eligieron la ranchería de la Yerbabuena para poner a prueba su estafa porque este había sido el lugar donde ambos nacieron y crecieron, por lo que conocían la idiosincrasia de los lugareños. Cayetano nació el día 7 de agosto de 1919 y Santos el 15 de febrero de 1923. Aunque por mucho tiempo pasaron desapercibidos por la población, lo cierto es que comenzaban a darse a conocer como oportunistas, delincuentes e interesados. Sin embargo, en noviembre de 1957, cinco años antes de la fundación de la secta, Cayetano Hernández encabezó a un grupo de campesinos de ese lugar para que solicitaran al entonces gobernador de Tamaulipas, Norberto Treviño Zapata, que les dotara de tierras ejidales. Bajo su liderazgo, obtuvo cada poblador una porción de terreno ejidal a partir del 28 de julio de 1960. Esto provocó que se despertara en los hermanos Hernández una ambición de poder. Por ello, al valerse de su influencia en la comunidad, los condujo a una nueva creencia muy extraña y desconocida. Cayetano y Santos afirmaron ser los emisarios y profetas de una antigua religión ancestral que combinaba la mitología azteca con la inca, por lo cual les hablaron de los supuestos dioses de esas culturas, alegando que todo México en algún momento tuvo esas creencias y que los conquistadores las habían abolido para impedirles ser bendecidos. Sus argumentos parecieron razonables para quienes no se cuestionaron ni una sola palabra. Así que los defraudadores, al ver que su plan había funcionado, les convencieron que a cambio del pago de tributos en especie y otras ofrendas hasta de carácter corporal, las deidades les entregarían los tesoros que estaban ocultos en las montañas desde hace milenios. Y a los que dudaran de su palabra, los castigarían de formas que ningún humano ha conocido. El poblado era de poco menos de 200 habitantes, quienes solo pensaban en sobrevivir a la inhóspita Sierra Madre Oriental. Ninguno se preguntó si la cultura inca verdaderamente se había establecido en algún momento de la historia en México. Ellos lo creyeron todo. Así que la gran mayoría de los pobladores aceptó pagar tributo económico que con el paso del tiempo fue exacerbándose. Incluso hasta solicitarles varios delitos como ofrenda a sus dioses. De las primeras órdenes dentro de la secta fueron que todos los creyentes se organizaran para limpiar las cuevas de las montañas que bordeaban el valle de la yerbabuena, porque aseguraban los dos líderes que ahí se instituirían sus templos de adoración. Los hermanos se percataron que no podían obtener mucho beneficio material del poblado, así que idearon una renovación. Con el poco dinero que recibían como tributo, viajaban a otros pueblos para buscar estimulantes para sus adeptos. Así que paulatinamente fueron introduciéndolos al camino de la adicción. Conseguían cannabis y otros psicotrópicos para realizar sus ceremonias supuestamente inculcadas por los incas y por los aztecas. En ellas cometían actos íntimos entre todos los feligreses de varias edades. Recurrentemente estaban bajo los efectos de los psicotrópicos, por lo cual muchos sentían que era una experiencia extrasensorial. Fue un impacto muy fuerte que les agradó por un tiempo. Bajo estas circunstancias comenzaron algunas inconformidades por parte de pocos creyentes. Aquellos que tenían intención de cuestionar a los profetas rápidamente eran convencidos con cannabis para que no siguieran en esa misma actitud. Asimismo, si alguien no estaba de acuerdo en tener intimidad, los hermanos les explicaban que esa era la única forma de mantener su cuerpo puro y limpio para los dioses. Por eso, entre más actividad grupal tuvieran, más santos serían y por lo tanto tendrían la oportunidad de ganar un tesoro más grande. Las cosas estuvieron bien para los estafadores por algún tiempo. Pero los integrantes de la nueva secta se iban cansando de no tener la fortuna prometida. No había señal de los dioses ni nada de eso. Temerosos de que su nuevo estilo de vida estuviera en peligro, los Hernández les explicaron a los feligreses que los dioses les habían mostrado que debían hacer una ceremonia especial para recibir una revelación. En ella escogieron a una joven pobladora para que fuera su sacerdotisa, la cual tuvo como principal encomienda bailar sin ropa en frente de los hombres. Esto les ayudó a calmar los ánimos por un par de semanas más. Al tercer mes, los congregantes exigieron fortuna, a lo que los estafadores contestaron que la sacerdotisa que habían elegido en el pueblo era impura y que irían en peregrinación en busca de una deidad local que había estado en silencio por muchos años. En lugar de escapar victoriosos de la hierbabuena y repetir la misma estafa en otro lado, hicieron lo que cualquier criminal que haya fundado una secta haría hacer más grande una mentira. Así que fueron a buscar damas de compañía para apaciguar la inconformidad. Esta circunstancia llevó a los hermanos a buscar mujeres de la vida nocturna hasta el estado vecino de Nuevo León, específicamente en la ciudad de Monterrey. Estando ahí, contactaron a por lo menos 14 trabajadoras para que se hicieran cargo de divertirse con los feligreses de la secta. Entre ellas conocieron a María Magdalena Solís, una joven de 16 años que llevaba tiempo dedicándose al que llamaban el oficio más antiguo del mundo. Ella había crecido en una familia disfuncional donde su propio hermano, llamado Eleazar Solís, era el encargado de buscarle clientes. La mujer era una fanática religiosa que tenía delirios de grandeza, diversas perversiones y parafilias que harían aún más perturbador el lugar para el cual la estaban convocando. Muchos autores concuerdan que Magdalena solía imaginar con mundos fantásticos que le ayudaran a escapar de su dura realidad. Por ello, la propuesta de los Hernández les pareció una válvula de escape para los hermanos Solís, ya que la joven no podía ir a ningún lugar sin su cuidador. Ellos aceptaron participar en la estafa añadiendo algunas prácticas nuevas. De esta forma, todos juntos partieron de regreso a Tamaulipas. Las dos parejas de hermanos idearon un ritual de presentación digno de Hollywood. Citaron a todos los creyentes a una de las cuevas instituidas como santuario. Al estar reunidos, comenzaron con su tradicional liturgia. Consumieron cannabis, peyote y varios hongos, para después decirles que se presenciaría la reencarnación de Coatlicue, la antigua diosa azteca de la fertilidad. En ese momento, prendieron un gran humo y en medio de él, emergió Magdalena Solís. Ella se manifestó como una diosa amorosa que había llegado para cambiar el rumbo del pueblo y ayudarles con las bendiciones que estaban buscando. Los habitantes volvieron a creerlo todo y las nuevas prácticas se volvieron muy atractivas para ellos. Si a los Hernández les gustaban los actos carnales, a Magdalena la enloquecían. Exigía su tributo sexual con hombres y mujeres a todas horas. Organizaba orgías a las que no se podía faltar. A los pocos días, los delirios de ser verdaderamente una diosa la poseyeron, en parte por la fe que le profesaban los pobladores. Los estupefacientes llegaban a todo el pueblo. Los hermanos Hernández y Eleazar Solís constantemente estaban bajo sus efectos, delegando desde ese punto su autoridad a Magdalena, quien cautivó a todos. La joven rápidamente mostró delirios religiosos y sádicos. Sus parejas en la intimidad eran cada vez más jóvenes y no había nadie que la detuviera. Comenzó a pedir dinero, después objetos y luego jóvenes tributos para satisfacerla en la cama. Ya había tomado el mando de la secta, dejando que los Hernández se dedicaran solo a gozar de los placeres del liderazgo. Algunas semanas después de la llegada de Magdalena, un par de jóvenes de la comunidad, hartos de los abusos, externaron su deseo de salirse del culto, pero fueron llevados ante Magdalena. Quien completamente intoxicada, decidió que su destino debía de ser revelado por los dioses. Hicieron un nuevo ritual donde hizo bailar a todos y cuando estuvieron inconscientes debido al consumo regular de sustancias, acabó con la vida de los desertores en una especie de sacrificio. En medio de todos, les retiró parte del líquido vital para beberlo. La población se consternó, pero el miedo a ser sacrificados paraba en seco cualquier protesta que la comunidad tuviera en contra de los hermanos Hernández y Magdalena Solís. Tenían miedo y la pandilla de embaucadores lo notó, así que durante las siguientes seis semanas aumentaron la perversidad hacia los habitantes de Yerbabuena. Ahora en sus rituales exigían sacrificios, tomaban a los miembros más débiles de la comunidad y los sometían a fuertes castigos, llegando a acabar con la vida de varios, finalizando con la obtención de su sangre para supuestamente alimentar a los dioses, argumentando que así lo hacían los aztecas. El líquido hemático de los miembros del culto se mezclaba con el de las gallinas, añadiendo peyote y cannabis. Este brebaje era consumido por la diosa Magdalena y por sus elegidos. Primero bebía la sacerdotisa, seguido de Cayetano, Santos y Eleazar. Al final, el resto de los miembros del culto. Las visiones provocadas por esta mezcla hicieron pensar a los miembros del grupo que realmente daba poderes y la adoración a la joven aumentó. Para el segundo mes de estadía de la suma sacerdotisa de la sangre en la Yerbabuena, ya se hacían extracciones de corazón para las ceremonias. Para ese punto, las prácticas ya se habían normalizado porque se precisa que todos estaban conscientes cuando este ritual tenía lugar. En mayo de 1963, un joven de 14 años llamado Sebastián Guerrero llegó hasta la cueva del culto atraído por las historias que se contaban sobre la diosa y los ruidos que surgían de la cavidad. Para su mala suerte, contempló el sacrificio de una de las ofrendas humanas. No se explicó lo que estaba pasando, pero huyó aterrado del pueblo, corriendo 25 kilómetros hasta el vecino poblado de Villagrán, donde estaba el único cuartel de policía cercano. Cansado y aparentemente delirante, Sebastián le contó a la policía que un grupo de vampiros estaban sacrificando a sus vecinos. Todos se rieron de él, pensaron que era un adicto más. Lo encerraron en una celda, pero un policía investigador llamado Luis Martínez lo tomó en serio, así que le pidió que le mostrara el lugar donde había visto estos acontecimientos. Ambos se dirigieron hacia el santuario, pero nunca más volvieron a ser vistos con vida. Los compañeros del oficial Martínez notaron su ausencia la última semana de mayo de 1963, así que decidieron tomar en serio la denuncia hecha por Sebastián Guerrero y partieron en un operativo rumbo a la yerbabuena. Los miembros de la secta ya se habían organizado porque sabían que al haber acabado con la vida de un oficial de policía, sus compañeros serían presentes para aclarar el asunto. Así que se atrincheraron y se armaron para mantener una batalla. Cuando estuvieron frente a frente, se desató el fuego cruzado, en el que la mayoría de los miembros del culto perdieron la vida, incluido Santos Hernández. En el éxtasis de la pelea, un miembro identificado como Jesús Rubio terminó con los días de Cayetano Hernández, aparentemente porque pensó que tener una parte del cuerpo de su líder lo protegería por la eternidad. Magdalena y Eleazar escaparon temporalmente, pero fueron encontrados poco después ocultos en una granja cercana en posesión de una gran cantidad de marihuana. Cuando la autoridad los aprendió, notaron que en ese mismo lugar se encontraban los cuerpos del oficial Martínez y el joven Sebastián Guerrero. Pese a las atrocidades cometidas por los cuatro estafadores, los pobladores no se animaron a denunciarlos ante los policías, supuestamente porque querían proteger a su gran sacerdotisa. Por ello, solo se les pudieron comprobar los dos fallecimientos. Los hermanos Olís fueron condenados a 50 años de prisión cada uno.